¿Por qué insurgencia festiva? Para contestar esta pregunta, primero deberíamos hacernos algunas otras preguntas. La primera puede ser, ¿qué es lo que estamos entendiendo por insurgencia? Para nosotros, pensando desde el contexto de la dinámica festiva, el sentido de insurgencia orienta un movimiento que sirve para interpelar un orden establecido, pero de un modo distinto a la idea común de insurgencia. Esta interpelación surge de los sujetos que han sido negados por el orden colonial dominante, que ha sido establecido como el único posible. Se trata entonces de un movimiento que utiliza sus propias prácticas culturales para expresar un sentido político de insurgencia. Además, este sentido alude también, en relación a un nuevo Pachacuti, a la insurgencia de los de abajo, de los seres subterráneos, de los supay, de los sagra, de los anchancho, de los aña, de los abuelos y de las almas de los muertos, que junto con los marginados, los negados y los nadies, nombrados como salvajes y bárbaros por el supuesto mundo europeo civilizado, utilizan el tiempo de Anata y Pugliai para circular por los espacios que en otros tiempos fueron y aún todavía son espacios prohibidos para estas poblaciones. Entonces, en este caso, la insurgencia al ser festiva no es desobediencia civil, es más bien estrategia política que se materializa en el campo cultural festivo como recurso estratégico de presencias negadas, que incomodan al poder establecido y al mismo tiempo, por la circunstancia festiva, este poder no alcanza a hacer nada contra esa estrategia de insurgencia, que además siempre se va a magnificar. Una segunda pregunta debería ser ¿cuál es la relación entre lo festivo y la insurgencia? La insurgencia, en su sentido general, en una sociedad establecida, se opone a una política dominante instalada desde el poder. En demandas que interpelan el orden oficial, desde procesos de insurgencia. Y, en este contexto, las fiestas ayudan más bien a sobrellevar y olvidarse por momentos de estas circunstancias negativas. Mientras que lo festivo, más allá de la fiesta y a diferencia de esta, como insurgencia, al ser parte de prácticas culturales negadas, que tienen un horizonte histórico de larga duración, que ha sido vaciado por el orden oficial, orienta otro mundo posible. Un mundo en el que quepen otros mundos, diría el subcomandante Marcos. Un mundo en el que el horizonte histórico, colonizado, inferiorizado y negado, pueda dejar de ser. Además, al recurrir a prácticas culturales, que son parte de construcciones históricas marginadas, lo festivo como insurgencia introduce contradicciones que tensionan las nociones de civilización universal, instaladas por el proyecto político de la humanidad. Una tercera pregunta que surge aquí es, ¿por qué lo festivo orienta un tipo de insurgencia distinta? La respuesta corta sería, porque reproduce prácticas culturales y por esto las tensiones que se generan en el campo cultural se visibilizan como conflictos interculturales, pero su resolución depende de la disputa del poder en el campo político. ¿Cómo explicamos esto? Como ya dijimos, a diferencia de la fiesta, lo festivo como uno de los componentes de aquella dinámica se manifiesta a través de prácticas culturales. En este caso, estas prácticas reproducen actividades festivas celebratorias relacionadas con horizontes históricos y universos simbólicos específicos que, para el caso de las culturas locales, han sido desplazadas, marginadas, discriminadas y, en el último tiempo, modificadas desde la cultura de la modernidad eurocéntrica. Estos procesos de negación han sido producidos por la imposición de un horizonte histórico y un universo simbólico coloniales y actualmente dominantes, que impiden visualizar y comprender la disputa la disputa simbólica del sentido de la vida, pero también la disputa política en que las sociedades se encuentran actualmente. Es esta combinación de lo simbólico y lo político, la que hace de lo festivo un tipo de insurgencia distinta a la actualmente estudiada en la ciencia política. En este caso, lo simbólico como el componente que hace la diferencia, está constituido por sistemas de representación construidos históricamente y, para el caso de las culturas locales, sirven para reproducir una idea de mundo y un sentido de la vida distinto al que se ha generalizado desde la modernidad, el desarrollo y el progreso. Y llegamos a una cuarta pregunta, a partir de todo este contexto, ¿qué es lo festivo? Diríamos que es un proceso social orientado desde sistemas de representación específicos, que son compartidos por una determinada comunidad de personas, que despliega prácticas festivas particulares. Y estas entran en conflicto con las prácticas hegemónicas de la sociedad dominante. Produciéndose tensiones transitorias que normalmente no se manifiestan por mucho tiempo. Lo festivo es un momento en el presente que se apodera de un espacio físico, social y psicológico. Y al mismo tiempo que instala una atmósfera, se constituye en articulador, en diferentes sentidos. y dimensiones, y sirve, por ejemplo, para conectar el pasado con el futuro. Es decir, lo festivo celebratorio a través del ritual, que es reproducido por los mayores. Todo esto conecta a la comunidad festiva con el horizonte histórico anterior. Lo actualiza y este horizonte es proyectado hacia un futuro que se ocupa de modificarlo y actualizarlo a través de los más jóvenes. Pero, todo esto es consecuencia de relaciones sociales que están articuladas por sistemas de representación que son compartidos por personas. Y son estas personas las que producen aquel momento. Es decir, el momento festivo no se produce solo. Es decir, el momento festivo no se produce solo. Y el motor de los sistemas de representación contenidos en los sujetos que hacen posible su existencia y reproducción. Este proceso en el que se da la conexión de la comunidad con el horizonte histórico anterior, tiene como referencia una determinada cosmovisión, como modelo ideal. Es decir, se trata de una visión de mundo, de un sentido del tiempo y de un orden en el espacio que se reproducen con intensidad en el tiempo festivo y ayudan a reorganizar la vida en el presente. Porque es en este presente en el que todas estas prácticas, visiones de mundo, otras y sentidos de vida distintos, en constante y continuo conflicto con la forma dominante de celebración y de fiesta, que lo festivo se convierte en una posibilidad cultural y en una oportunidad pública. Las celebraciones rituales son organizadas en el contexto de la producción y reproducción de la vida de una comunidad determinada, y sirven para regular y sostener estos procesos. Involucran la participación de personas ligadas a la tierra, que es la fuente de los alimentos y, como consecuencia, la fuente de la vida. De manera material y simbólica. Y por este tipo de relación históricamente construida, disponen de sus propios sistemas de representación con los que organizan los ciclos de tiempo, que son los marcadores de los momentos festivos, casi siempre de forma cíclica y en determinado espacio que guarde relación con aquellos momentos que dan lugar a las celebraciones. Los procesos de conquista, colonización y colonialidad, en algunos lugares del mundo, durante varios siglos, han afectado el universo simbólico y los sistemas de representación. En un intento de cristianización de aquellas prácticas, dando lugar al surgimiento de las fiestas patronales, reproducidas desde el siglo XVI en muchos casos. Desde la misma lógica de reproducción de la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de celebraciones ha transitado a los espacios urbanos. Y en estos se han producido fricciones, roces, tensiones y conflictos interculturales. En estos, las formas festivas, orientadas desde y para la reproducción de la vida, sufren interferencias desde otro sentido de celebración, relacionada con las prácticas culturales del mundo producido por la modernidad. El sentido de lo festivo, no está presente de manera clara en los centros urbanos. En estos lugares, por las constantes tensiones interculturales, los sentidos aparecen difusos, pero se aclaran cuando entramos en contacto con los espacios y prácticas rituales. Por ejemplo, la lógica con la que se da el consumo de alcohol en los Andes, en el que este es un posibilitador para abrir los caminos de la memoria, orientados a la reproducción de la vida, se contradice con este consumo en las ciudades y el mundo moderno, en el que se bebe para olvidar. Para el caso de lo festivo, pasa lo mismo. Esta dinámica sirve para articular pasado, pasado, presente, y futuro, como parte de la vida, con la producción de alimento, es decir, con el trabajo que se da durante todo el ciclo anual, mientras que la idea de fiesta en las ciudades, que durante todos los fines de semana se reproduce desde la racionalidad del mundo moderno de las ciudades, es utilizada para desconectarse de lo laboral, del trabajo, y utilizar ese espacio y ese momento para olvidarse de el trabajo. Y esto significa desestresarse. En este contexto de diferencias, la idea de fiesta implica una delimitación corta, temporalmente hablando, y limitada a un espacio físico restringido, en el que se manifiestan comportamientos lúdicos, casi siempre individualizados, que están orientados a escapar de circunstancias, de presiones diversas. Mientras que, la dinámica festiva, a diferencia de la fiesta, implica un espacio, que articula seres humanos, sus creencias, sus sensibilidades, y sus prácticas, más allá del momento específico de la fiesta, y más allá del individuo, y sobre todo, en el marco de las contradicciones que hacen a la vida, en general, de las comunidades humanas. Todo esto, desplegado en una temporalidad, que rebasa el tiempo propio de lo festivo, y ocupando un espacio físico, que invade los espacios que no son necesariamente escenarios de lo festivo. Entonces, para nosotros, lo festivo tiene un sentido celebratorio ritual, relacionado con la producción de la vida, y contiene un sentido político, como producción y reproducción de representaciones, y prácticas festivas, que no puede conciliar con la idea de fiesta de fin de semana de la cultura moderna, en la que se bloquea la memoria y no se proyecta el futuro. Aquí es importante preguntarnos ¿cuántas de las fiestas populares en Bolivia y en otros contextos hablemos de Oruro y la fiesta de la mamita Candela, o el gran poder, u otras en el resto del país, están atravesadas por la racionalidad y la lógica moderna de la fiesta que se reproduce por el consumo y el olvido de la reproducción de la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!